Artemusa Producciones Amor a las vuestras señales En Perú Música Mi viento ni te pesares ahora Que pierda mi fe por ti Mi vida, mi vida, mi vida Tu amigas te acerraría Mi viento ni te pesares ahora Que pierda mi fe por ti Mi vida, mi vida Tu amigas te acerraría Recuerda tu caporal Que no pudieron volverte a ver Se fue lo que me acerrar A gritarme una luz Y calma tu amor De tu corazón Recuerda tu caporal Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Que no tu bendición Acabas de traje Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Con gran ni más el sol Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Que no pudieron volverte a ver Con gran ni más el sol Limitando y disfrutando y cantando y cantando Me faltan los amorales que no pudieron volver a querer Se fue en tu generación, a mí te ha perdonado Si tú no te amores tu corazón Me faltan los amorales que no pudieron volver a vivir Con nadie más en tu corazón Que no tuve presión, a ti no me traigo No me faltan los amorales que no pudieron volver a querer Si tú no te amores tu corazón Que no pudieron lograr Si tú no te amores tu corazón Así, así, así Cuatro redes, cuatro Cuatro, así Artemusa Producciones